Hoy descubrí que no tengo miedo, que hay todo un mundo de mujeres allá afuera que me dan seguridad. Íntima te da la bienvenida al mundo de la protección femenina. Siéntete segura gracias a su tecnología Hipersec, que absorbe rápidamente el flujo. Y su forma anatómica con ajuste perfecto para sentirte más cómoda. Mujeres cómodas y seguras de sí mismas, como Íntima. Gracias por ver el video.